Hace poco, la periodista Nelcy Carrillo reportó que Peso Pluma había sido internado en un centro de rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Si bien no ofreció muchos detalles, el youtuber Michel Rubalcaba apoyó esta teoría. A través de su canal de YouTube, el también ex conductor de programas de espectáculos recordó el polémico video en el que aparentemente se ve al cantante inhalar un polvo blanco. Poco después, el programa Despierta América presentó un breve video de la WP a las afueras de un estudio de grabación en Los Ángeles. Aunque dicho clip comprobaban que el cantante no estaba anexado y solo había estado alejado del ojo público para enfocarse en su música, algunos internautas aseguraron que las imágenes eran demasiado borrosas para saber si realmente era el cantante. En medio de todo esto salió a la luz el testimonio de Liliana Luna, directora del anexo en el que se decía estaba Peso Pluma, que confirma que el artista sí estuvo en un centro de rehabilitación por un tiempo. A través de redes sociales, la periodista Axiri Cárdenas compartió las declaraciones de Liliana Luna, directora del centro de rehabilitación Cinco Lunas de Maluri, ubicado en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con Liliana, Peso Pluma sí estuvo internado en su anexo, pero no con fines de rehabilitación, ni tampoco recientemente, como se había estado manejando. Ella me informa que el cantante nunca ha estado internado ahí, con fines de rehabilitación por algún tipo de adicción o enfermedad emocional, que sí estuvo ahí como integrante de un retiro espiritual, pero hace cinco años, con solo tres días de duración. Al parecer, la familia de la celebridad tiene una larga amistad con Luna, y por ello, él decidió formar parte de este retiro espiritual.